Muy buenas a todos, aquí estamos en Reden y Sergio K. Nuevo partidazo aquí el Chelsea a Liverpool. Chelsea a. Grande frustración. Bueno, el manco de Sergio, con su Liverpool, se ha declarado ya Liverpool a muerte. Sí, él todavía se ha decidido. Sí. Liverpoolista, ¿no? Sí. Hasta la vida. No llega a su destino. Un turpinista, como se existe. ¡Oh! ¿Dónde ibas? No hubiera salido. Vaya, eso sí, la animación, la equipación del Chelsea, me parece que me ha quedado un poco oscurita, pero bueno. A lo mejor solo lo ves tú. Uy, me ha costumbrado a África y no. Claro. ¿Vamos? Vamos Aspas, vamos Aspas. Nada, se quito. Ya te lo he dicho yo. Bueno, bueno Aspas, te quiero chaval, te quiero. Dile algo de mi portero, ¿no? Que te lo ha regalado. Te quiero, eh... C. No, C. Wright. No, es C. Wright. Es Squarcer o algo así. Te quiero portero de Chelsea. Suplente. T. 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 de loco paralítico pensaba que Torres iba a mover pero que va bueno que viene esta ya se la han quitado el gas no, un tuturé como mola tuturé un vigardo con todo el culo me ha pegado ahí asi como entra como entra vamos bueno donde la ha colocado el portero lo que ha hecho el portero lo coge yo y en verdad despues lo deja un vuelo con su sitio y en verdad hace un vuelazo bueno una jugada rapida asi no va no el portero pero el portero que va a hacer el traigo que ha pegado no se ha movido hijo puto eso queda muy bonito yo digo no 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 para atras y le ha pegado muy bien oye las cosas como no si lo ha pegado para las cuadras mejor pero el portero el portero lo está poniendo fino bueno ese que vuela nada nada joder portero que ya se que eres malo que te come los goles de 3 de 3 pero no hoy vamos oh my god oh no tío suare ya para abajo cuando ya se recupera nada el mío no falta ya era hora ya que te falta ahí por qué ese libre directo parece una gran ocasión bueno los rivales no pueden permitir el bajo de seguir encajando goles el campeonato ha insultado por qué bueno si ahora pa que torres ese ahora ya está joder gol y el otro lo hace que haya como compañero por eso va a ser un buenito gol eh por eso saco saco la cuadra el saco de la cuadra que la sacas de la cuadra madre mía no hay un año el pecado de macho compañero con un ojo arriba un tirito nada más una leche vamos a meterse no suarets tío como te la quita el terry está clarísimo que saben que este hombre más peligroso que intenta encontrarlo madre mía con el terry que está con suárez que no le deja hacer nada por eso ya está ya no puedes pegarle pelota por poder puedo eh jajaja no me acuerdo que no voy a quedar en la círculo para que ala 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 roja la fusión ala lo que pasa no se a ver si no pita nada tira la puerta desde ahí una ocasión inmejorable para reducir distancia tiro por ahí tu eras tu eras la voy a parar si o si por dios el portero ni se ha movido no se si es porque va afuera o porque la he cagado ahí jajaja por todo he dicho pero que hacen los mancos jose enrique jose enrique un saludo jose enrique jose enrique jose enrique jose enrique jose enrique Qué cerdo de él No lo tiras con B Sí, bueno, bueno, bueno Míralo, míralo Pero no entra nadie Bueno, claro No ha entrado nadie Después del rebote también Puede tirar con el que quiera Es lo más estupendo Bueno, qué triangulero Pero Suárez, tío Para eso cojo yo al portero Este me ha metido dentro de la portería Y no porque No porque lo quisiera tirar antes Porque Suárez no quería tirar Qué tiene que ver Que el portero estaba ahí Le ha pegado un trellazo a las manos, le ha parado Y ahí aparente Eso suele pasar en la vida real Ahora pueden ya respirar con mucha más tranquilidad El juego pues también El juego pues también Pase final Un tanto impreciso Por tocarla, falta por tocarla Por tocar la pelota ya Pégale Torres, pégale A ver si te está arrojando a mí Por eso cámbialo El árbitro tiene mucha paciencia No pega simplemente la charla La falta es lejana, es verdad Pero yo no voy a intentarlo desde ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hostia pico de la escuadra Madre mía Le he dado a círculos, no he tirado Y el portero se ha lanzado a despejar Lo que pasa es que ha pegado la barrera y la ha desconcertado Y el gilipollas se lo sabe controlar por otro lado El otro es más malo que Que tú, tirando palas Pues le he dado a círculo a tocarla Para que pasara la barrera se pone A William Pues la mire Da igual a un negro que otro Bueno, venga roja Que no te echan una No, no, no Pero se me cambia de jugador No, roja Uy, qué cerdo eres Oh, Joaquín Torres Eh, perfecta, perfecta Oh, David Luís Hola Parecía las cuadras Sí, sí, pero no David Luís, es que a cuento de que aparece el tío ese No puede estar en Jázaro No sé, Ramírez o de Bruno No Bueno, bueno Se la regalamos a Torres Para que pueda hacer algo Para que ha ganado ¿Qué te falta? María, estás muy cerdo este partido ¿Y yo? Y David Luís parecen todas Ya sea Con la pelota O estupando cámara Turek José Enrique Para que a José Enrique Hola, venga, venga Va a hacer patadas, ¿no? Pues tómala ¿Vamos? Nada, nada Bien, bien William, tío, pero llévatela tú Entra con todo y te la lleva Este es el fin que te la robaba Moses Gerard Uy, David Luís Uy, David Luís Uf Que tenía amarilla ese tío Bueno Que bueno, que... Pero si estás tú igual de perro, eh Pero tío, es que se quedan mirando ¿Cómo? Menos mal que acaba la primera parte y ya Y menos mal 3-1 Yo cuando metí 3-1 Tú, te... te metí yo el 2-1 Las pego un triangulazo a lo más cerca Cierto, es verdad, ella escogió el portero y a traga No No, sí que sí o sí Pero vamos Vamos allá, comienza la segunda mitad A traga el portero, no yo No Seguro realmente será iris Lo prende, mira ¡Jua! Tu lo hace, te quedan en el suelto Pero el chale roja joder Después voy a hacer unos cambios Tienes que lo pone con la amarilla Por eso La verdad es que el público así lo reclama Si, vuelve ya, a ver, la fiesta Si llegas el PES 13 lo digo a la mesa Y el portero va a echar A ver si la coge Tiene que haber llegado y... a ver si corne Madre mía, que te vas tonto No sé si la verdad es que eres tú No, yo, no decía yo ¡Vamos Torres! ¡Vamos! ¡No! ¡Que se le va! ¡Menos mal que me quita el portero! ¡Que la paquete! Si no me llevo a quitar el portero, mete... Madre mía, que trallazo ¡Qué te falta! ¡Pero por dios! ¡El Torres esa de mierda, cabrón! Tenía amarilla ¿Qué Torres? Se la ha hecho tanto No, estoy recordando todavía la jugada de antes Eso has sido tú, que te has ido para adelante Que no Pues pa que Torres dice que se vaya a hundir al Liverpool otra vez Si hombre, que lo tengo yo Por eso Lo voy a hacer tener tú y ahora con rival Bueno Mamadou saco y activo vaselina Ha intentado la vaselina pero no le ha salido ¿Qué quieres que haga con ese tío? He visto que el portero estaba en el primer palo y hubiera tragado Bueno, se lo hubiera colado Lo que pasa es que claro Saco no sabe tirar a dentro ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Pero que si no vas allá! ¡Bien! Dice bien antes de quitarlo Pues ya la veía yo Sí, venga ¡Y saca ahí! ¡Joder! ¡Cómo arrolla! Así es Así es Vamos Terry No cojas a nadie ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Y la jugadora! ¡Bueno! ¡Bueno chaval! ¡Qué chorrero de mierda! ¿Quién me va a ganar? ¡Hala! ¡Pero ahora mismo! ¡Vale! ¡Vamos a la leche! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡No tío! ¡Ese regate no! ¡No! Está buscando mi desgracia ¡Vamos William! ¡Pero este sube todo el mundo por esa banda! Si esta torre es para ir Y eso que la culpa ahora es del otro Pero el caso es darle a torre ¡Vamos William! ¡Joder! ¡Perfecto! ¡Pero lo echan roja ya! ¡A cualquier medio de eso! ¡Pero me la he jugado eh! ¡No pierdo! ¡Parece que no! ¡Gerard tío! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Vuelven al ataque! ¡Qué bien que lo he cagado eh! ¡Si no! ¡Joder Luis Suárez! ¡Si! ¡Si no me la quitan! ¡Pero es que que hace! ¡Pero es que que hace! ¡Pero hace una roleta ahí entre medio! ¡Vale! ¡Mira! ¡Gerard! ¡El que ha iniciado la jugada! ¡Mira tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Penalte! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡Penalte si no falta! ¡Pero si no! ¡Pero si no le ha tocado! ¡Me ha puesto la espalda! ¡Pero qué! ¡Eh! ¡Eso vi una escalera por ti opal! ¡Joder! ¡Pero si no le ha tocado! ¡Madre mía! ¿Cómo se ponían aquí dos? ¡A ver! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Al segundo palo eh! ¡Si! ¡Es que con esa portero no va a colar! ¡Claro! ¡Si no vale! ¡Ramposo! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Bien! ¡Con esta actitud no podemos ver! ¡Fuera juego! ¡Bueno! 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 ¡No! ¡Bueno! ¡Que lo has parado! ¡Y sin saber qué coño estabas haciendo con el portero! ¡Es que cojo al portero! ¡Ya me estoy leyendo loco! ¡Bueno tío! ¡Eso no vale! ¡Dónde cubrimos! ¡Buah! ¡Vamos Bertrand! ¡Joder macho! ¡Pero no te tiro al suelo! ¡Jajaja! ¡Es que entonces cada jugador que le hagas eso se tira al suelo y va que chuta! ¡Y te empujo yo a ti eh! ¡Y me he caído yo! ¿Lo has visto? ¡Mal! ¡Pos compro ese! ¡Uy! ¡Ese me la llevo ahí! ¡Mira! ¡Pongo la pizza! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Terry tío! ¡Eres un cerdo! ¡Balón robado! ¡No tío! ¡Ahora! ¡Sigue avanzando! ¡Bueno venga! ¡A ver quién la coge! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres jugadores ahí dejándola pasar! ¡Todos! ¡Todos dejan pasar! ¡Joder macho! ¡Un obstáculo! ¡Constante! ¡Un niño este! ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Los otros pasajeros! ¡Spareante yo me tiro mas Zelina! ¡Que centrado! ¡Que el bafete entudo! ¡Lo que pasa es que el tío' su sabe centrar! ¡Joveme del cambio! ¡Que el torre ese! väla voy a chamar El kill darte Klekey o Alcarte villiano le evitaría por Matar Y voy a sacar a Oscar De Broglie A Oscar Oscar Venga ¿Qué pasa? Está pasando ya Oh Necesita meter más goles Que suben los Por supuesto Ahora tengo los dos delante de los centros Si esto merece Que el Bro no vea Venga 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 aquí Espera Bien Pongo así interior y todo salta Que venga, quita Espérate que este no podía jugar aquí Madre mía Puede que media punta en serio Es malísimo El chaval puede ir punto No sé, eso puede Puede respirar en el campo Ya con eso ya vale Puede respirar ahí O media punta Vamos Yo veo el empate Yo no Si me regalan ahí Pero no Oh de él Míralo si el daño No se cae tú Bueno, si no puedo hacerme falta Quiero que Quiero que Y sigue avanzando Nada de él Que no sabía hacer nada Es moses Es verdad Estaba quedando yo de él Pero mira Que buena persona Que lo que estaba haciendo No pasa con él No pasa con él Un traúfico es ¿Ves el perder tiempo? Espera tú que me sale de ese No Bueno, anda que el pase que había hecho Bueno, bueno Yo te digo Y la tira afuera No Al fin Bien, bien Bien No No, no, no Por Dios Por Dios ¿Cómo puede pasar esas cosas? Digo, la tira afuera No Que Va a falta decir Que es lo que va a decir No Que es Hazard Y coge de pegar Cabrón No le he dado No le he dado Coge y se tira al sol Pues lo peor es que el árbitro No voy a dejar Ni de la ventaja Ni nada ¿Eh? Uff Así venga Claro Tengo un penetración ahí Oscar Buena Vamos Vamos a hacer No sirve Ah, bueno, que jaza Entonces tampoco No, venga ¡Pues lo es cual! Que te caes Vaya golazo, ¿no? Que te caes En serio Vaya golazo, ¿no? Más o menos, eh El último regate ese La Coca-Cola la has hecho al aire Eh, sí Entre bien y mal Tampoco está de mal O sea, ahí la he hecho al aire Pero Pero que ese no ha entrado Entonces digo perfecta Y la meto por la primera Que ha sido una mierda Porque vas perdiendo Estabas perdiendo Sí, pero solo por uno Así que no hay que hacer Vaya todavía No sé si te pongas a perder tiempo No, pero Puedes un pelotazo Vamos, hombre, vamos, Hazard Eres el hombre de partido Vamos, putinio No, tío Eres malo Eres malo Eres bueno Eres bueno Eres malo No No puedes decirle a nadie Que es bueno Ni que es malo Si no la caga Y yo le he cagado Joder Pero que no me he quitado defensa Yo, eh No te la he quitado con la mano Ay, qué cabrón Cuidado Ya voy a lo cerdo Es que puede ser el empate Se la derroja a Arby Empate Ya te lo rato Van a disponer de una buena ocasión En los últimos minutos Ah, sí, fuera ¿Para dónde el portero? No, mierda No, más que el árbitro va conmigo Añade cinco minutos Sí ¡Consigue controlar el esférico! ¡Oh, qué hace el portero! ¡Sala, pa! ¡Por Dios! Casi traga eso Que usaba que haya tragado Pero, ¿cómo coge eso? ¿Lo coge? ¿Por qué sé que va a tirar base de vino? Bueno, en verdad no Lo coge porque lo solo coge siempre, ¿no? ¿Pero por qué no viene nadie? No va a venir para nadie ¡Venga! ¡Sigue contando! Ah, mata que tú estás fresco y joder, ¿verdad? Bien, bien ¡A un negrito corre! ¡A un negrito! ¡Consigue interceptar el último suspiro! ¡Buena! ¡Vamos, Ramírez! ¡Hazard! ¡No! ¡Eres para Hazard, no para Mata! ¡Y acaba! ¡Ay, y acaba! ¡Perfecto! ¡Me ha gustado! ¡A lo que me robarás a RBN! ¡A pesar de que me robarás a RBN! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Chava, eh! ¡Qué corte! ¡Qué corte! ¡Cualquiera de los tres! ¡Ah, sí! ¡Cualquiera de los tres! ¡Que el portero le ha recordado! ¡No se preocupa! ¡El portero se llama algo de plástico! ¡Ya está! ¡Vamos a dejar este partidazo allí! ¡Así que nada! ¡Hasta el próximo! ¡Adiós!